Muy bien, ¿les parece bien? ¿Nos vamos a Las Vegas? Dale, me encanta. Vamos a Las Vegas con nuestro compañero Dieguito Jocas, bienvenido. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Bien, de manguita corta, qué lindo. Te ve contento, Diego. No te envidiamos para nada. Y hoy 39. Escuchá, local. ¿Qué temperatura ahí? Eh, acá, como 17 grados. No, no me mientas. No me mientas. No sume grados. Para la plaza. No sume grados. 8 o 9 grados, Diego. 8 o 9 grados. Escuchá, hoy está más fresco. De los 43 de ayer, 39 a esta hora de la mañana. No, qué calor, qué frío. Qué frío. Insoportable. Extraño el frío. La verdad, extraño el frío. Quisiera estar ahí, abrigadito. Ah, me imagino. Qué necesidad. Claro. Ayer cometí un grave error. Ayer cometí un grave error. Estoy bastante cerca del hotel de Uruguay. A ver, acá las cuadras no tienen 100 metros. Acá las cuadras tienen 300 metros. Entonces, claro, calculé mal y el hotel de Uruguay terminó estando a un kilómetro y medio. O sea, yo lo veo desde mi hotel, lo veo desde mi hotel. Sí. Claro, parece ahí nomás y no. Exacto, exacto. Arranqué a caminar a la vuelta. Bueno, pero no. No sé. Cuatro, pará, cuatro de la tarde. Sí. El sol a pleno. ¿Viste? Cuando te empiezan a... Sentí un calor en la espalda. El sol es... No, no. Que te apagó la general. No me digas que terminaste desparramado a Las Vegas. Con la pata para arriba. Casi. Casi, casi. Pero bueno, la verdad que es insoportable calor. Es insoportable. Pero bueno, acá estamos. Uruguay ayer entrenó por la noche. De hecho, el entrenamiento terminó siendo a la hora 20. Porque no quiere decir que a la 20 no hiciera calor, ¿no? Pero por lo menos no te da el sol de pleno. El equipo yo creo que va a ser el mismo de cara al partido frente a Sil el próximo día sábado. Más allá de que ayer Maxi Araujo no entrenó por precaución. El jugador estuvo acompañando a sus compañeros, pero no formó parte del entrenamiento. Ayer hablábamos con Jorge Giordano, el director de Selecciones Nacionales de Uruguay, en el diario de la Copa, pegado a Telemundo. Y Jorge decía que tanto Ugarte, como Viña, como el chino Rochet, que tienen diferentes molestias, él entiende que van a estar a la orden y van a llegar sin problemas al partido que se va a jugar en poco más de 48 horas en esta ciudad. Hay que aclarar una cosa. El estadio donde va a jugar Uruguay tiene aire acondicionado. Eso creo que, evidentemente, claro, ayuda, es una ventaja. Más allá de que donde entrenó Uruguay ayer no había aire acondicionado. Pero los jugadores tuvieron una jornada donde disfrutaron con sus familias en el lobby del hotel. A diferencia de lo que venía sucediendo en las sedes anteriores, estando en Miami como en New Jersey, no se dio una concentración grande de uruguayos en la recepción del hotel. Y eso, por lo menos, ayudó a que los futbolistas pudieran estar un poco más tranquilos y compartiendo con sus familias, con su pareja, con sus hijos, algún rato de distensión. Algo que, de acuerdo a lo que tengo entendido, al entrenador no lo termina de convencer demasiado. Pero bueno, no es tema para este momento. Ya nos ocuparemos de eso, reitero. ¿Se espera una gran convocatoria de uruguayos ahí en el estadio o más o menos? No, yo creo que, a ver, van a venir muchos uruguayos de diferentes partes de los Estados Unidos. Acá, Cujita, no hay una colonia tan grande de compatriotas como sí había en New Jersey, sino que fueron 40.000 a la cancha, eso fue un delirio, una locura. También empieza a aumentar el valor de las entradas. De 75 dólares, que era la más barata en la fase previa, ahora hay que pagar casi 200. Entonces, si vos, claro, si vos empezás a sumar 200 dólares de entrada, el vuelo de los que vienen de diferentes partes de Estados Unidos, los pasajes han aumentado considerablemente. Lamentablemente, un pasaje que salía 200 dólares, por ejemplo, de Miami a Las Vegas, hoy sale 450. Entonces, entrás a sumar los hoteles, hoy 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Un hotel que acá en Las Vegas habitualmente sale 100 dólares, hoy sale 350. Han crecido los precios considerablemente, se juntan no puntualmente por el partido de Uruguay, sino por el 4 de julio, donde han llegado muchísimos, muchísimos turistas aquí a la ciudad de Las Vegas para estar presentes en este festejo de una nueva independencia de este país. Diego, ¿y cómo ves a la selección brasilera? ¿Cómo están los ánimos? ¿Pudiste escuchar algo, ver algo? Mirá, hablé ayer con un amigo, colega brasileño. Ellos no se sienten favoritos frente a Brasil. Brasil va a tener una baja importante, que es la de Vinicio Junior, que fue, bueno, a raíz de la tarjeta amarilla recibida el otro día, quedó descartado para el partido del próximo sábado, que va a las 10 de la noche hora uruguaya. Yo creo que Brasil también está en un momento de transformación, pero si vos te pones a mirar el plantel de Brasil y las individualidades que tiene el equipo de Orival Junior, decís, epa, es un equipazo, es un equipazo. Individualmente, colectivamente, me da la sensación que Uruguay está un escalón arriba, desde lo colectivo, desde lo colectivo. Después, lógicamente, son 90 minutos de fútbol o eventualmente penales, porque hay que recordar que no hay alargue. En caso de empate, en este mata-mata, vamos a la definición por penales. Es Brasil, venimos de ganarle el último partido en Montevideo. Son diferentes momentos, es muy pareja la historia en enfrentamientos entre Uruguay y Brasil por Copa América. Va a depender mucho de cómo estemos nosotros, de jugadores que es importante que estén bien para, en definitiva, poderle ganar a Brasil, seguir adelante, que es lo que todos queremos, y podernos ya meter en la próxima instancia de esta Copa América. Además, lo otro, ¿no? El camino que le tocó a Uruguay es durísimo, porque fíjate que si le ganamos a Brasil, y bueno, seguramente le pueda venir Colombia, y después, eventualmente, Argentina en la final. Hablando de Argentina, lógicamente hay preocupación en Argentina por la situación física de Leo Messi y esa contractura que lo viene complicando en la zona del aductor derecho. Habló Scaloni para ver si va a estar o no Messi en el partido que esta noche Argentina juega frente a la selección ecuatoriana. Aquí está el técnico Luis Celeste. Mirá, todavía no hablé de su situación, porque me parece justo esperar hasta el último momento. Así que hoy hablaré, seguramente, porque es a un día del partido, y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Así que después del entrenamiento, mejor dicho antes, hablaré con él y después tomaremos la decisión. Ahí estaba Lionel Scaloni, ahí estaba Lionel Scaloni y Guguita. Bueno, hablando de la situación de Messi, evidentemente, una cosa es Argentina con Messi, otra distinta es sin el capitán de la selección al Luis Celeste. Yo no sé qué sensación tienen ustedes, pero esta Argentina que está jugando en la Copa América todavía está lejos de ser la Argentina campeona del mundo. Yo no la vi en el mismo nivel. Ecuador también nos mostró tampoco, fue como de mayor a menor, la selección ecuatoriana también, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, son partidos, ¿no? Argentina tiene jugadores de mucha calidad, Lautaro Martínez, cada vez que entró, exacto, cada vez que entró tuvo la chance de marcar el gol, ahí está jugando con Di María. Entonces, es Argentina, es la campeona del mundo, el Dibu Martínez es tremendo arquero. Imaginate penales con el Dibu, es complicado. Y te iba a preguntar eso, Uruguay está entrenando penales por las dudas, haciendo trabajos. Y bueno, seguramente sí, Guille, seguramente sí. Los entrenamientos que podemos ver son los primeros 15 minutos, donde realmente se ve poco cuando los jugadores empiezan a calentar y alguna charla del entrenador. Pero sí, estimo que, lógicamente, ya en esta instancia, el tema penales comienza a prepararse, porque es una alternativa. Voy a meter un bonus track que no tiene nada que ver con el fútbol, sí con el básquetbol. En la jornada de hoy, Jason Granger hizo una publicación en sus redes sociales anunciando la salida de Peñarol. Esto yo ya se los había mencionado. Granger tenía contrato vigente con Peñarol una temporada más, pero el jugador, diría que de común acuerdo, creo que las dos partes estaban alineadas. Jugador e institución ha tomado la decisión de dar un paso al costado, va a seguir su carrera en Europa. Él hizo referencia a que fue un año duro desde lo deportivo y de cosas extra básquetbol que sucedieron en las finales y a lo largo de todo el campeonato, que lo llevaron a Granger a tomar esta decisión. Creo que no estaban dadas las condiciones de ninguna manera para que Granger siguiera en el básquetbol uruguayo y él ha tomado la decisión de partir. Esto, por un lado, para Peñarol lo libera desde el punto de vista económico porque el contrato de Granger era un contrato millonario para el básquetbol uruguayo y, bueno, Granger termina optando por la salida del Uruguay en un pasaje que terminó siendo mucho más rápido de lo que todos podíamos pensar hoy, imagino. Muy bien, Dedito. ¿Cómo sigue tu día para cerrar? Bueno, mirá, en un rato, acá son las 7 y 33 de la mañana, ¿no? En un rato, en tres horas más o menos, ya voy al hotel de Uruguay, tengo programa de radio de tarde, Uruguay va a hacer una atención a la prensa sobre las 17.30 de nuestro país, estarán seguramente ya todas las repercusiones en la edición central de Telemundo y, bueno, ya mañana en el día previo a lo que será el encuentro frente a Brasil del próximo día sábado que reiteramos a las 10 de la noche hora de nuestro país. Buenísimo, Diego. Bueno, muchas gracias, buena jornada, beso grande. Beso grande.